Siento que hoy ya estoy lista Digo me siento distinta Quiero ser la protagonista No hay nada que temer Con el amor todo sucede Si uno duda retrocede La actitud todo lo puede Y me hace sentir bien Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar tu puesto Para poder mirarte y decirte que te quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para poder ser yo la llama que enciende mi fuego El telón, el escenario El color de mi vestuario Detallar mi itinerario Y ser quien quiero ser Digo que no hay nada cierto y todo es aparente Digo que puedo cambiar mi vida de repente Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar tu puesto Para poder mirarte y decirte que te quiero Para vivir, para soñar, para sentir, para decir que quiero Para poder ser yo la llama que enciende mi fuego Para vivir, para vivir, para sentir, para gritar tu puesto Para vivir, para soñar, para sentir, para gritar tu puesto Para vivir, para sentir, 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 para sentir